Tierra del Sol Tierra del Sol Tierra del Sol Tierra del Sol Ahora sí, soy culeja, porque mañana me caso Ahora sí, soy culeja, porque mañana me caso Con un niño morenito, patitas de chachalaca Con un niño morenito, patitas de chachalaca Soy tromador y mi guitarra palé Me pasé un pochato, yo puse el Nicolás y el Madre Soy tromador y mi guitarra palé Paso por gine y cuido, patitas de chachalaca Y el Madre ¡Venga, el aplauso, señoras, señores! Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes.